entre la risa y el llanto de la noticia pues que le cuento esta semana ha sido de bastante relajo los estudiantes de secundaria se han mantenido en las calles protestando quemando llantas volando piedras les han rompado gas pimienta así de ese lacrimógeno pero ese gas a esos hipote como que no les hace nada más bien como que esto los motiva los excita y no le tienen miedo a a los uniformados si se ponen de tú a tú y lo peor es que hoy sale un colegio y mañana sale otro es la de no acabar ya se están reuniendo con ellos les ofrecieron mis lempiras y como el bono antes era de sólo de 600 o sea que la lucha de los estudiantes ha dado resultado sólo es cuestión de que firmen el aumento ya firmaron los padres los directores los maestros las autoridades educativos pues fíjense que a mí fui a cortarme el cabello si lo andaba bastante grande el amigo anderson me preguntó que hay de noticias tabo pues fíjate que sólo ese montón de tomas que han habido allá y me pasó el periódico para que me informara realmente quería asustado de los contagiosos que son las protestas si alguna epidemia que anda pegando porque cuando no es una cosa es otra bueno si hasta los busitos los llamados brujitos también salieron a protestar desde que yo me preparé con mi propia pancarta y dije voy a sumarme a la lucha y me fui a un colegio inmediatamente coloque mi pancarta queremos el bono el bono del transporte estudiantil los estudiantes somos el presente no somos el futuro un señor consciente de la lucha me ayudó a colocar mi cartelón para que se mirara y hay un cipote me gritó el bol pone fuera entonces usted sabe que hay gente que repite sin sentido y quieren ponerlo bravo a uno no te preocupes le dije y puse otra pancarta que decía fuera hot y comencé a gritar pueblo que escucha únete a la lucha el pueblo unido jamás será vencido queremos el bono gritaba de queremos el bono estudiantil me consiguió una lata y un palo y empecé a sonar que el bono queremos el bono mire esa papá se pega usted hay unos guirros que sí sí que no nos sirven para nada que dan pena que no ni protesta sólo hablando brutada y después de que yo me fui a otro colegio mire ahí sí estaban con ganas yo ya ya iba preparado si llevaba mi bandera de mi país decidido e inmediatamente cerré los portones y coloque mi bandera y nadie dijo nada más bien mire que unos hipotes como que le le gustó y dijeron déjalo mejor así así no hay clase que rico nos vamos para casa ellos me miraban encapuchado sí con el rostro tapado así como terrorista me armé de una bocina queremos el bono queremos el bono fuera yo decía allá viene la poli no le pare bola loco le dije no tengo miedo a esos a esos manes los tienen miedo no pueden hacer nada con nosotros si dice que los hipotes les gusta que que haya algo así como nueva adrenalina si queremos el bono vos no queremos esa papá se me estaba quedando viste sí y como estaba quedando sobado después me fui con mi bandera a tomarme otro lado ya me ya me había cogido unos encapuchados sí que me siguieron nos fuimos para para el canal si queremos el bono queremos el bono me tomé las los portones y del canal y de mi bandera a huevos aquellos manes llevaban garrotes piedras que íbamos y hacer relajo sí claro jajaja a comenzar a comenzar a ver la la protesta y entonces empezamos a poner el portón queremos el bueno queremos el mono cuando en eso salió un bien perro diciendo qué pasa y cuál es cuál es su onda y qué pasó pues míreme y no mira que arrebató y quitó la bandera si él arrancó y un solo tiro todo bravo y al primero que agarró fue a mí y le dije vos respetaba en el pabellón no sea bruto mírame te voy a joder no mira ándate ándate no operar te no crees que te pedí un tiro me dice si se sacó la pistola y comenzó a amenazarme ya y aquellos le brincaron pero también les apuntó y se fueron a la carrera aquellos cobardes y me dejaron y yo qué pedo me digo aquí aquí te voy a matar quiere que te pedí un tiro yo le tuve miedo a que el dios que andaba amarrado y me pide que por andar protestando y por andar ahí queriendo luchar por la gente que tuviera parece que no tuviera necesidad maldito que le valga que no tenía armas y no es más no me hubiera humillado yo pensé que no se podía tomar todos los lados de las instituciones de gobierno la empresa privada de hombre por andar con papá lo pueden correr a una más carne a mejor no andar protestando y que mejor quedarse en la casa y no miren que le puede quedar sin chame y después no va a tener de comer en cámara que me le ramos con la yo soy gustavo ramos nos vemos tan pronto disculpas es demasiado es demasiado